Uy todo azul parece, uy todo azul, todo azul, bueno Bueno, hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal una vez más Hoy vamos a probar varias de las novedades de Urban Decay No os voy a contar exactamente ahora al principio del vídeo que es lo que vamos a hacer Simplemente os voy a poner ahí la lista de todos los productos que vamos a probar hoy Son un montón de cosillas, desde productos de rostro, sombras, productos de ojos, correctores Y eso No estoy muy segura si probamos este producto pero lo voy a echar en la mezcla Vale, para tener cositas de todo Vale, yo creo que vamos a empezar directamente por los ojitos Así que voy a hacer un pequeño zoom in en los ojos Y vamos a empezar a probar uno de los primeros productos, vale, vamos a ello Perdonad chicos pero he cambiado las luces del fondo, las he puesto cálidas Porque estaba haciendo un efecto more aquí en el store que no me estaba gustando nada Así que lo he cambiado, vamos a empezar con la prebase, esta es la clásica, la prebase Un poquito, muy poquitito en cada uno de los lados, vale Ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a... voy a coger la misma brochita que viene en la paletita de Vice 2 Y voy a coger Vice 2 y voy a coger un tono... voy a coger primero este tono y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil Y luego voy a dar un poquito de intensidad yo creo a la vanas suavemente con ese... Vamos un poco cálido, pero bueno, voy a darle ligeramente y luego voy a dar un poquito de intensidad Porque el color que voy a utilizar yo creo que lo voy a utilizar más en todo el párpado móvil Para como color de más intensidad de todo el maquillaje Vamos ahora, ya está, por el color que vamos a probar hoy Que es esta sombra que es Eyeshadow Moondust Y se llama... el tono es Diamond Dog Es la serie Moondust y es el tono Diamond Dog Me parece súper cucas Y este es el tono, menudo preciosidad de tono Voy a ir directamente a aplicarla con el dedo Es rugosita, pero se coge bastante bien con el dedo Así que voy a ir apretándolo en todo el párpado móvil, dejando la sombra En todo el párpado móvil La mayor intensidad posible A una sombra irisada con purpurina Esa tiene muchísima purpurina Es bastante purpurinosa, pero es muy bonita la purpurina que tiene Al final... ¡Wow! ¡Qué puntita más fina! Es fina y rotulador, pero es muy firme la punta Me gusta el eyeliner, muy facilito de usar No se ha secado en ningún momento No he tenido que agitarlo, no he tenido que volver a tapar la tapa Y eso me gusta Vale, ya tengo el 24-7 Perversion En el col negro que voy a aplicar en la línea de agua Estos los 24-7 son uno de mis lápices más favoritos Más favoritos, más favoritos Favoritos directamente porque son de larga duración Y se mantienen muy bien Y la máscara de pestañas, que esta sí que no la conocía Que se llama Perversion Es Bigger, Blacker & Butter O sea, más grande, más negro y más malo Ah, vale No es demasiado grande, me gusta A ver, no está mal No es mi favorita Pero no está mal Como ya sabéis Uno de mis correctores favoritos De hecho lo tengo por aquí porque lo uso muy a menudo El Naked Es uno de mis correctores favoritos Para el rostro, para mi tono de piel Y este es el Medium Light Neutral Y esta vez que sacaron también canceladores de color Bueno, pues me han mandado tres tonos El verde, el rosa y el lavanda Ahí están los tres tonos, vale Así que nos va a venir fenomenal Para que lo sepáis Os voy a contar ahora Pero para que lo sepáis En cada una de las cajitas Viene una explicación De para qué funciona cada uno de los colores Y qué corrige cada uno de los colores El lavander por el color lila El color lavanda Nos dice que corrige los colores amarillentos Los colores cetrinas de la piel Con los subtonos más amarillentos La verdad están muy pigmentados estos correctores El siguiente sería el rosa Y te dice que este te va Te funciona muy bien para corregir Las, las, los círculos Las, no sé, es que es dar secos Las ojeras más oscuras Para dar un tono más uniforme A la zona del rostro Y ahí está Y este sí que lo voy a utilizar En la zona de las ojeras Porque utilizar este teono También te da un poquito de De luminosidad, vale En la zona más oscuras del rostro Se difumina con muchísima facilidad Mira qué luminosidad me acaba de aportar Y el último que tengo es el green El verde aquí dice que nos ayuda A corregir los puntos más rojos de la piel Y que hace que las, las rojeces Los granitos Eh, y las, las pequeñas venitas Desaparezcan Ahí está Voy a coger el neck normal Y voy a aplicarlo encima De las zonas donde he aplicado el verde Para que no veamos El tono verde De verdad, eh Que me gustan muchísimo La textura Cómo se comportan Vale, pues ahora voy a coger El one and done En el tono medio Yo estoy, yo creo que estoy casi segura Que sí que lo he probado Yo voy a coger una esponjita Y evidentemente Una vez que tenemos La piel que la hemos corregido De tonalidades No podemos ir arrastrando Ni tanto la brocha Ni pincel Ni esponja Ni nada Tenemos que aplicar el producto A toques Y me queda solamente Creo que un producto, ¿verdad? El último producto que me queda Si no recuerdo mal Es este que es el Afterglow De 8 horas En el tono Rapture Uy, qué bonito es el tono Colorete como tal Precioso el tono, eh Muy bonito Esta brochita que es ¿De qué es? De It Cosmetics Voy a coger esta brochita Así de Cosmetics Y voy a cogerla suavecito Nada de caída de producto Absolutamente nada Me encanta eso Y Muy buena pigmentación Se difumina espectacularmente Y mirad que bien Me encanta este colorete Creo que lo voy a hacer bastante Mío Este otoño Lo voy a usar bastante Porque Voy a acabar con uno de sus labiales Voy a coger Shame No más o menos Me gusta mucho la sombra Me gustan los El eyeliner bastante Los correctores me encantan También el producto de rostro El colorete también Me parece un tono precioso Lo que no me ha terminado de encajar Y no me ha terminado de gustar Ha sido la máscara Creo que no Bueno Y ya está Pues ya Os habréis ido dejando Toda la info sobre los productos Según he estado contándolos Y todo eso Os voy a dejar como siempre abajo En la cajita de descripción Listado todos los productos Con todos los tonos Por si os interesa Echar un vistacillo Haceros con ellos Y todas estas cositas Así que nada Si os ha gustado el vídeo Como siempre os agradecería muchísimo Que le dierais un dedito hacia arriba Porque me ayuda muchísimo A seguir creciendo en Youtube Y además me ayuda a saber Que lo que voy haciendo os gusta Me podéis ir contando Dejando comentarios En la cajita de descripción De que es lo que queréis ver Que tipo de productos queréis ver Que marcas Y todas esas cosas Me ayuda muchísimo Para saber que es lo que Pues hacer contenido que os guste Y que queráis ver Si eres nuevo en el canal Si es la primera vez que me ves Primero hola Bienvenido Subo vídeos todas las semanas Con un montón de cosillas Tienes el enlace para suscribirte Para que no te pierdas Ninguna de las notificaciones De los vídeos Si quieres estar atento Sabéis que Dando al botoncito De suscribirte Justo al lado Vas a encontrar una campanita Si le das Activas las notificaciones Y así no te pierdas Ninguno de los vídeos Esto va para los nuevos Y los antiguos suscriptores Como siempre Ahí tenéis el vídeo anterior Y mis redes sociales Y millones de gracias Por estar una vez más Ahí más conmigo Ser muy felices Nos vemos en la próxima Chao Esto está totalmente vago Está tumbado en el sofá De hecho Está tumbado donde yo estaba sentada O sea me he levantado Y se ha tumbado ahí Ya está Chao